Pues aquí viene un tren, vamos a ver que tiene Siento que el maquinista 4087 se lo va a perder O no lo veo ¿Quién es acercándose? 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 Empezamos con estas Coin Cards Aquí vienen las cisternas Aquí vienen otras Coin Cards Aquí vienen otras cisternas Aquí vienen las cisternas de NDYX, TATX, PIRX, las DOPS, etc. Aquí vienen las cisternas de NDYX, TATX, 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 TATX Bueno pues ahí ya veo el final del tren, ahí se acaba Creo que este es el Químico Ya el ITV se puso en verde Bueno pues este fue creo que el Químico Matamoros Monterrey O el Mercantil Matamoros Monterrey Con unas KCCM Unas General Electric y unas General Electric Evolution Pero bueno Un saludo desde la Línea F y del ITV de la F241 Más 587 Más 587 perdón Y bueno Ahí se va Música 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 Música